Cuando venía ahí por esa calle, veo la neblina, yo me gusta ese clima, me gusta ese clima especial. Y cada mañana tenemos razones para adorar el nombre de Dios, ¿sí o no hermanos? Quiero ver cuántos son salvadoreños aquí. Ay, si todos son salvadoreños. ¿Cuántos son de Honduras? ¿No tenemos? ¿De México? Ah, pues todos somos salvadoreños, pues me siento en casa entonces. Yo soy de la iglesia adventista de la confianza allá en San Miguel. No sé si algunos ya han visitado mi iglesia. Ah, muy bien. Han conocido mi iglesia, pues allá estamos trabajando para honra y gloria de Dios. Quiero cantar para ustedes una alabanza que se llama El Sol Salió. Cada mañana es maravilloso adorar el nombre de aquel que vive y permanece para siempre. ¿Quieren escuchar esta alabanza, hermanos? El Sol Salió. La brisa ya acaricia mi rostro y te puedo sentir. El Sol Salió. Es un nuevo día, una nueva oportunidad para vivir y amarte y cantarte, Señor. El universo entero dice que eres grande, Dios. La gloria de los cielos. Uy, cántalo porque eres grande, Dios. Cuéntalo, ¿creen así? Eres Dios, creador, artista, Dios. Te adora en un canto el universo y mi voz porque eres grande, Dios. Esta iglesia adventista ha venido esta mañana a hablar el nombre de aquel que es grande, que es poderoso y que es creador. El Sol Salió. El Sol Salió. Y su luz perfecta el paisaje iluminó. Diviso los planos y mi voz. Diviso los planos y obras maestras del experto creador, creador. Y el universo entero dice que eres grande, Dios. La gloria de los cielos. Uy, cántalo porque eres grande, Dios. Eres Dios, eres Dios, creador, artista, Dios. Te adora en un canto el universo y mi voz porque eres grande, Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Debemos adorar al Rey, al Creador, al que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén y amén? Amén. El universo entero dice que eres grande, Dios. La gloria de los cielos. Tú y cántalo porque eres grande, Dios. Eres Dios, creador, artista, Dios. Te adora en un canto el universo y mi voz, porque eres grande Dios. Y en el universo entero dice que eres grande Dios, la gloria de los cielos, hoy canta Lord, porque eres grande Dios. Eres Dios, creador, artista Dios, te adora en un canto el universo y mi voz, porque eres grande Dios. Porque eres grande Dios, porque eres grande Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande? Ese Dios maravilloso, ese Dios que hace que el sol salga, que brille en las montañas. Y aquí hermanos, ustedes tantos paisajes hermosos que tienen, que pueden adorar más el nombre de Dios. No sé cómo estamos con el tiempo hermanos, si puedo cantar uno más. Amén. ¿Podemos cantar uno más? Voy a cantar entonces hermanos uno que se llama Jesús, sana tu vida. ¿Cuántos hemos pasado encerrados de esta pandemia? A mí me tocó cinco meses allá en El Salvador. Pero esta alabanza yo la escribí para estas personas que han perdido la esperanza. Para esta gente que ha estado encerrada. Para esta gente que ha sufrido pérdida de familiares. O que han sufrido este virus. Dios, Jesús puede sanar la vida de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Muy bien, pongan mucha atención a esta letra, porque será de gran bendición para tu vida. Jesús, sana tu vida. Si en algún momento has sufrido esta enfermedad, o tienes un familiar, piensa esto. Cuando todo gris está, ni un paso das, ya no puedes correr. Si se acaba tu vida, y pide auxilio tu corazón. No encuentras la salida, y te desplomas sin una solución. Escucha esto. Jesús, sana tu vida. Jesús, sana tu interior. Ven y trae los pedazos de tu herido y maltratado corazón. Los limpiarán, y los unirán, y en sus brazos descansarás. ¿Cuánto quieren descansar en Jesús? Si en pecado muerto estás, o una enfermedad, devorando está tu ser. Si este mundo de maldad, te aprisionó, y no lo puedes vencer. Confía en sus promesas, bajo sus alas, seguro estarás. No dudes, ven a sus brazos. Él es tu Hijo y te quiere sanar. Él te quiere sanar. Jesús, sana tu vida. Jesús, sana tu interior. Ven y trae los pedazos de tu herido y maltratado corazón. Jesús, los limpiarán, y los unirán, y en sus brazos descansarás. Jesús, sana tu interior. Jesús, sana tu interior. Ven y trae los pedazos de tu herido y maltratado corazón. Dios, los limpiarán, y los unirán, y en sus brazos descansarás. Descansarás Descansarás